Música Vamos a tirarle a Sino, bien Tirar hasta que salga en Sino, me ha dicho Y si sale rápido sigo tirando Vamos a ver que sale aquí Buena suerte, pleca Uy, ¿te imaginas que de lancia me lo hubiera dejado calentito por una tirada? Me meo, loco Cookie Vamos a ver, seguimos A ver, termina ya, hombre Todos los dupes me rentan Sí, porque no tienes ni Sayu, ni Cookie, ni Candance Perfecto, si te vienen bien, pues adelante También te viene bien otra Sayu más Sayuman Toma ahí Sayu se 10.000 ¿Qué saldrá de aquí? Bienvenido Leonardo, ¿cómo estamos? Gracias por seguirme Ya eres una marica más Te voy a hacer a Sayu C6 Te lo digo ya ¿Ya me ha salido 3? ¿Te gusta Sayu, no? Fleca, espero que sí Por tu bien Por tu bien Pero hombre, alguna Candance Espero que te salga Buah, que podrido Bueno, el siguiente te bane Entonces Sabéis que los 4 estrellas tienen asegurado también Si no te sale un 4 estrellas del banner En una tirada En la otra te tiene que salir un 4 estrellas del banner Se supone Vamos a ver Ahora debería salir el 4 estrellas del banner Supuestamente A ver Sayu Lo dicho Sayu se 10.000 Alguien tiene fijación por la Sayu Bueno Creo que te va a pasar Como me pasa a mí siempre Que te bajas al pity Lo lamento Fleca Bueno Bajas al pity con 800 Sayu En el bolsillo Es pity 0 Pero ya tienes a Sino Si ya te lo sacaste Y estamos sacando dupes ¿O qué? Fleca Vale, vale Oye ¿Ha salido algo que no sea Sayu? ¿De personaje? Bueno, sí Una cookie al principio Pero todo lo demás Ha sido Sayulandia Mi madre Tiene que llegar ya Porque Por tiradas viene ya Exactamente Espera Eso libro Loco Mira la vieja Aquí Estino Míralo 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 ¿Era asegurado O era 50-50? ¿Asegurado 50-50? Fleca Asegurado ¿Sigo tirando Fleca O frenamos? ¿Sigo o frenamos? Dale Sigue papi ¿Todo o qué? Uno link Hola Norecito ¿Cómo estamos? Mira Por lo menos Candace Con el arma de Sino Ahí Con el sacrificio Bueno No está mal Si le saliera Un doble Sino Sería brutal Hola Raiden ¿Cómo estamos? A ver ¿Qué sale por aquí? Otra Sayu Seguro ¿Me ha ido atracando? Bien, bien, bien Bien, bien, bien Yo no estoy No es mi cuenta Raiden Hola Sormat ¿Qué tal? A ver ¿Vendrá más Sayu? ¿O ya rompemos la maldición Con Candace? Pues sí ¿No paran de salir? Ahora vamos a por Candace ¿No? Y ya se viene la última tira Hombre Yo creo que con el desierto Te podrías sacar otros 5 estrellas ¿Eh? Sinceramente Creo que podría En este parche Perfectamente Te podría caer ¿Quieres que compre Las tiradas De la tienda Fleca 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 ¿O lo dejamos así? Bueno, por Dios Se ayuda a casa Vaya Me vamos a la tienda Entonces Tienda Tienda ¿Qué estás? ¿Las 8 que hay? Venga O para adelante Para adelante Y Da Justo Mira Para una última Podrías tener suerte Pero no Pero no ¿Te vendrá en la siguiente O en la siguiente? Ya A lo mejor Si no te viene en la siguiente Ya con single lo saca La timidilla ¿Quieres que haga timidilla? ¿Te imaginas que salga ahora? Que la tiro y sale Sería buenísimo Como me pasó con Raiden Eso a mí En plan de Bueno Pues tiene una timidilla ¡Bum! Otra Raiden Pero no No es tu caso Pero te has sacado así Lo que es lo que buscabas Tienes el arma también Así que Felicidades mi niño Primero el arma Senda divina Báculo Este Perfecto Y empiezo con mis tiradas De sino Yo no tengo pity tampoco Así que Va a tardar en salir Va a tardar mucho En salir ¿Vale? Te odio A ti no A ti te quiero Bienvenido a Kashi No creo que lo gane La verdad Siempre tengo mala suerte Nunca gano el 50-50 El juego me odia Hace mucho tiempo Que ya no gano 50-50 De hecho Esté por experiencia Que me van a salir Dos Kandans ¿Sabes? Tengo la mala suerte Esa A ver Es que odio a Bárbara ¿Ves? Por eso no le puedo poner a mi gato Bárbara Porque la voy a odiar O lo voy a odiar Sea macho hembra Debo Vale Kuki se va volviendo poderosa Hola Jager Estamos aquí Haciendo las tiraditas Tecino Mi niño Si no hay Kandans En la misma tirada Bueno No estaría mal No estaría nada mal Una flauta A mi solo me sale basura Realmente en el banner Es que yo no sé Que pasa conmigo Pero a mi Cuando yo tiro Si no me salen cosas malas En plan De las cuatro Estrellas Quiero decir Suele ser siempre Ponzoña ¿Vale? O sea No suelo tener suerte Hostia Vino pronto No me queda claro Bueno Jhin C2 Señores Ahora toca Entramos en la época De las Jhin ¿Vale? De que me toque Jhin Veinte mil veces Le me han tocado Dos Jhin seguidas ¿Vale? O sea Jhin ¿Asegurado? Jhin ahora otra vez Jhin El último cinco estrellas Con el que fallé Fue Jhin también Entramos en su época Señores En la época de Jhin No me importa Mira Por fin Una Al fin Jhin Yo prefiero Jhin Kuki también Kuki también Kuki también Número de unidad A ver Yo prefiero que no Yo prefiero que no Yo prefiero sacar Si funciona Si funciona Si funciona Uy mira Buah pues el power creep Está Power creep a Raiden La gente La gente La gente tiene que estar Atacada con Raiden Porque acaban de joderle Pivo Aquí se viene el papi Con Candance Lo que siempre pasa Que me voy a doble pity Pierdo todas las protos Y tal Es súper normal Vale Quiero decir Yo Da igual lo que ahorre A mi el juego Me suele castigar mucho La verdad Últimamente estoy muy castigado Me exige demasiado Llegar a A un personaje Y espero el arma No perderla Espero el arma No perderla A ver Si ahora Antes era bueno Pues si me sale rápido No me importa Pero ahora no quiero Una elegía Ahora quiero el arma rápido Voy a poder seguir tirando en Sino A ver Ya pero bueno El combo cambia Si te fijas El combo cambia completo O sea si tú lo ves Es como Raiden El combo cambia Y es otro combo distinto Comba golpe Por eso Es una cosa rara Creo que simplemente Jadeo ya está Decidieron que era así Punto Y a tomar por culo Cosas de decisión De ella Pues básicamente Convierte la maestría En ataque Es así Lo importante que tiene No me ha tocado La espada nueva ¿No? La espada de manos Nueva Si si tengo puesta La senda Pero ahora me acaba De volver paranoico No me pongáis paranoico Cabrona Está puesta Me volvéis paranoico Tío Ya puede tocar Tignari Si En el promocional Otra lanza de Favonius En serio Se viene Yo Espero que se venga la lanza La verdad Honestamente Porque vamos Porque no me apetece Acá Hablando de lanza Ahí estamos No hay todas las cosas Que me salieron aquí Bien Bien Lanza Conseguida Venga Vamos a ver Si si no se porta Yo ya tenía Sara C6 Desde el primer día Que salió Sara La tuve C6 Porque tiré por Raiden Hasta la paragapa Me desnude Con Raiden Si Algún dupe Me gustaría Sobre todo A mi la C2 Me encanta Pero claro Obviamente Esto es A ver Mira una Candans ¿Cuántas tengo ya? Ya tengo que tenerlo En breve ya Otra Kuki Ya Kuki Ya no Ya tengo C6 Pues fíjate Que Kuki No No esperaba sacarlo Mira Volvió más Llegó rápido No sé si hago rápido Dilu Otra vez Pues sabéis que lo tengo C6 Así que GG Tiradas perdidas Tiradas perdidas Completamente Fíjate Pan A Dilu lo tengo C6 Tío Que mierda más grande Loco Si he sacado uno Eso tío Deberían cargárselo Esa mierda Yo creo que Kandans Está al C6 Prácticamente Al menos Ha salido pronto Si bueno Un consuelo La verdad Y Kandans De evolución ¿Sabes? A ver Yo no la voy a jugar A Kandans En principio Creo que no la voy a jugar Mira Osvaldo Bienvenido de nuevo Otra vez al canal Gracias por seguirme Esto evidentemente Es sin o algo Bien asegurado Con sus manitas Pues todavía no lo he probado Estaba tirando por él Multisayu ¿Eh? Dos Flauta Kandans ya está C6 Con esto Creo ya ¿Eh? Supongo que sí Pero no te lo recomendaría Yo nunca saco Arma tupada Ya Kandans Ya está la pobre C6 Ya Papi Si no Tienes que venirte Pronto otra vez Te queremos en casa Papi Pensé que iba a brillar Amarillo Iba a pegar ya el bote Dos grandes espadas De sacrificio Para la basura Con ella El arco Pues hay muchos personajes Que le sirven Michelito Nuevamente con ley Monkey Bienvenido al canal Hombre Gracias por seguirme Ya eres Una marica más Es para todo el mundo Prácticamente Ey ¿Será un nuevo sino? Otro dilup ¿Veis que el juego A mí me O sea A mí el juego Me castiga Un huevo Tío Dos dilup Me han tocado O sea Dos asegurados O sea Dos 50-50 Ultra perdidísimos O sea En plan A mí A mí Este juego Me castiga un montón Con los personajes Yo La verdad es que El game Si me odia Tío Si dos dilup Teniendo el C6 Ya O sea Yo vivo dilup C8 Ya Ni dilup Es hiper evolución Water Bienvenido Hombre ¿Cómo estamos? Pero estoy acostumbrado Siempre que quiero un personaje O algo Nunca me sale Y cuando tiro una timidilla O cualquier tontería Para sacar un PJ O cualquier cosa De cuatro Pamba Me toca un octavo ¿Sabes? Por ejemplo Que a lo mejor no la buscaba Y me toca Que me pasó con Tomo Estos son Pues el pan de cada día De jugador de Genshin Impact ¿Sabes? Pan de cada día Señora No es gratis Nada gratis En esta vida Goodspeed Nada gratis ¿Qué tal Alex? Sí Podrían dar Tignari O Gens Por ejemplo Gens Estaría bien La verdad Acetamos Gens No salió pronto Creo yo No sé si salió pronto Pero creo que no Salió Más tarde Diría yo Que pronto Al 70 La séptima tirada Mira Diona ¿Qué mientes aquí? No lo sé Uy mira En la última Ni tan mal Ni tan mal Oye En la última Pues muchas gracias Pues nada Pa casita Si no Pues vamos allá Siguiente personita Que quiere tirar A ver si tienes suerte Espero que no me robes Mucho de la mía ¿Se va Kuki contigo? La Kuki Yo quiero que le salga Lo que él quiere Siempre yo quiero que le salga Lo que él quiere Porque es muy bueno conmigo A ver Ya tiene Ya tiene su Su Kandans Que es su Nueva Bárbara Y Kuki Te quiere Que no cura Dios mío De verdad Que Kandans No cura Dios mío Ya van dos Ya Por un segundo Pensé que se hacía Grandote Tío Enviando más suerte Enviando Sayus Sí Es una buffer Pues muy bien Eli ¿Tú qué tal? ¿Si no? Inténtalo Vamos a saltar Esta aquí Una lanza Esta fea Ay A ver Tengo la esperanza De que te llegue Antes O te llegue Una doble Un doble pepino Nada Que Sayu Se quiere quedar Contigo Te quiere Sayu te adora JJ Sayu quiere quedarse En tu cuenta No vas a poder Conseguir un efecto Contrario Estabas en piticero Méralo aquí Mira papicino Muy bien Muy bien Pues ahí lo tienes Hombre Y guarda un poquito Guarda un poquito Para lo siguiente Gracias a ti Hombre Por haberme dejado tirar Pues señores Vamos a intentar Sacar ese Si no C6 Por fin Si no mi vecino A ver si tengo suerte Y me sale rápido Y no me salen Muchos Deluxe Y muchas monas Saltamos Una Candice Que me devuelvan tiradas Eso está bien Venga Si viene rápido Sería un puntazo Porque ahorraríamos Un montón de tiradas Para Najida Pero Sabemos como va esto Sabemos que no va A pasar ¿Vale? Mira cabrón Parecía que brillaba Marillo Loco Que injusto Si no tengo nada No tengo ni piticero No tengo nada Tío Esto Esto va mal Esto va mal ¿Sabes? ¿Cuántas kikis Te van a salir? Suficiente Nunca son suficientes Kiki Solo dos dupes Que puede ser horrible ¿Vale? Puede ser horripilante Porque se puede ir A Lo más grande ¿Vale? Si me saliera una doble Sería ideal Hay que rezar Con que me salga rápido Venga Si no ven rápido A casa ¿Vale? Por favor Si no se seis Vamos a por si no se seis Tiene que venir rápido Tiene que venir rápido Si no Hago como yanquis Y me voy al piti 90 Me está saliendo Unas mierdas De cuatro estrellas Increíble ¿Vale? Os lo doy en serio Auténtica basura Que venga Sino Aquí por favor Alégrame el día ¿Vale? Si yo no Si coño Venga ya Ahí estamos Muy bien C5 Venga Venga La C2 Me costó bastante Pero la C4 Me salió Rapidísimo Una doble Por favor Ven rápido De verdad Y déjame ahorrar Por favor Ven rápido Papi Dos cookies Seguidas A la primera Gracias a vosotros Sí Ahora sí Este sería mi cuarto C6 Pero mi segundo C6 Buscado Porque los otros no Porque los otros no lo busqué Por favor Ven aquí No Hija de puta No Tú no Ah No Es Es Sisi Dios Qué dolor Es como Es mi puta maldición Esta tía Loco No Loco No sé si llegaré Una multi Una multi Me dos cookies Aquí Una multi Dos multi Tres Cuatro Si sale Ya viene Pero Quinto Sexta Hijo Hijo de puta Y ahora La tienda Aquí Nos llevamos Esto para casa Tiene que venir A la siguiente Marica De una en una Venga Dos A ver La parte buena Es que no tuve que meter Más pasta Y me sobró Un metipico deseo Así que bueno Algo Algo Vamos a meterles A C6 Por favor Sabéis que no sé Lo que hace La C6 De Sino De Sino De Sino